En el cuello tengo H, I, E, L, O Mami me siento como U, U, A, B, O Juego como 10D, I, E, G, O Ella quiere un D, I, A, B, L, O En el cuello tengo H, I, E, L, O Mami me siento como U, U, A, B, O Juego como 10D, I, E, G, O Ella quiere un D, I, A, B, L Tengo toda la era del hielo Pero no me descongelo Los bóticos no se perdieron Mami lo mantenemos Tengo tanto hielo en el cuerpo Ojo que parezco Frozono Decí que la cosa ahora está fría Por eso controlo Por eso controlo Oh, my God Nunca estoy solo 0800 Don Ron donde quiera chaleco de oro El barrio nos quiere, su gata nos mira, nos quisieran todo No saben Pero lo que ellos no saben es que esto para mí es todo Yo tengo mineros de hueso, ando por todo el globo El barrio no quiere, sus gatos no miran, no quisieran todo Y uno te metas atrás porque esto es la boca del lujo En el cuello tengo H-I-E-L-O Mami me siento como U-U-A-M-E-L Juego como 10-E-I-E-L-O Ella tiene un D-I-A-B-E-L-O H-I-L-O 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 H-I-L-O